Hi y hello mis skincare lovers, espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy quiero compartirles el modo de uso y aplicación paso a paso del último set de skincare que nos ofrece la marca The Ordinary y es el The Bright Set o el set para una piel brillante, luminosa y radiante, así que comencemos. Este set trae cuatro productos, el Squalane Cleanser que es un limpiador de base oleosa, es un bálsamo, el Caffeine Solution al 5% más EGCG que es el único contorno de ojos que nos ofrece la marca, el Etilated Ascorvite Acid al 15% Solution que no lo he utilizado aún y el tónico de ácido glicólico al 7%. La marca nos indica que este set es apto para todo tipo de piel que quiera tratar las siguientes condiciones, textura irregular, tono desigual, una piel que luce opaca, grisácea, para mejorar las ojeras con hinchazón o acúmulo de líquido y por supuesto ser de apoyo antioxidante. En resumen es un set que está enfocado en dejar la piel brillante, luminosa y radiante. En líneas generales me parece una rutina súper completa porque tenemos la acción antioxidante y la acción exfoliante, está buenísima, pero por supuesto que tenemos que agregar otros productos para complementarla y el primero y el más importante es el protector solar. Agrega un protector solar que se adapte perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. Y al igual que en los sets anteriores hay que agregarle un limpiador de base acuosa porque la marca nos ofrece sólo un producto de limpieza y es de base oleosa, que para realizar la limpieza en la mañana está muy bien, pero para la doble limpieza en la noche necesitamos un producto de limpieza de base acuosa. Agrega el producto que se adapte perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. Y por último agregaríamos la crema hidratante de la marca, la Natural Moisturizing Factors más ácido y alurónico que es la única hidratante que nos ofrece The Ordinary. Por supuesto puedes agregar la hidratante de la marca de tu preferencia, la que tengas en casa, la que se adapte perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. Ahora sí vamos con el modo de uso y el paso a paso de este set para una piel brillante, luminosa y radiante. El primer paso en la rutina de la mañana es la limpieza. Recuerda que la doble limpieza en la mañana es opcional, no es obligatorio. Para este paso vamos a utilizar únicamente el Squalane Cleanser que es un limpiador de base oleosa, su textura es de un bálsamo y para su aplicación primero toma una cantidad generosa sin exagerar por supuesto, la vas a trabajar en las manos por unos minutos, se va a convertir en un aceite y lo vas a aplicar sobre el rostro seco realizando un masaje por unos minutos y luego vas a retirar con abundante agua. Segundo paso, la aplicación del contorno de ojos, el cafeíne solution al 5% más EGSG. Para su aplicación necesitas una gota para cada contorno de ojos, con esa cantidad es más que suficiente. La aplicación del etilated ascorbic acid 15% solution o la solución de ácido ascórbico etilado al 15%. Este serum va a ayudar con el tono desigual, con los signos de la edad y por supuesto es un potente apoyo antioxidante. Y es un serum de solución anidra, es decir que no contiene agua en su formulación, por lo tanto su textura es oleosa. Para su aplicación, como es el único serum de tratamiento, puedes utilizar como máximo 4 gotas si tu piel es seca a normal y de 2 a 3 gotas máximo si tienes una piel mixta a grasa. Cuarto paso, la aplicación de la hidratante, es decir la Natural Monstruizing Factors más ácido y alurónico. Y para ello necesitas la cantidad del tamaño de un guisante para todo el rostro. Como también si lo prefieres, puedes mezclar el serum de vitamina C con la crema hidratante y no hay ningún inconveniente. Último paso, pero el más importante y es el producto que debes agregar sí o sí en este set y es el protector solar, que debes aplicar y reaplicar durante el día. Agrega un protector solar que se adapte perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. Recuerda que la cantidad son dos líneas de producto extendidas en el dedo índice y medio, pero si tu producto tiene una textura tan ligera como esta perfectamente puedes agregar una tercera línea de producto y no hay ningún inconveniente. Recuerda aplicar en rostro, cuello, escote, orejas, dorso de las manos y zonas expuestas. O si lo prefieres, puedes utilizar una cucharilla medidora de 1.2 ml. Esta es la cantidad que recomiendan los dermatólogos. Y con esta cantidad es más que suficiente para aplicar en el rostro, cuello, escote y orejas. En la rutina de la noche, el primer paso es la doble limpieza. Y consiste en utilizar dos productos. Primero vas a aplicar el producto de base oleosa, es decir, el Squalane Cleanser. Y lo vas a hacer sobre el rostro seco. Su textura es un bálsamo. Lo tienes que trabajar en las manos por 1 o 2 minutos hasta que se convierte en un aceite y vas a masajear todo tu rostro. Lo retiras con abundante agua y luego vas a aplicar el segundo producto de limpieza de base acuosa. The Ordinary no ofrece producto de limpieza de base acuosa, así que agrega uno que se adapte a tu tipo de piel, a tus necesidades, de la marca que tengas en casa o de tu preferencia. No hay ningún inconveniente. Segundo paso, la aplicación del contorno de ojos, el Caffeine Solution al 5% más EGCG. Y especialmente en esta rutina lo aplico en segundo paso para proteger, para delimitar la zona del contorno de los ojos porque luego vamos a aplicar el ácido exfoliante. Con una gota para cada contorno de ojos es más que suficiente. El siguiente paso es la aplicación del tónico exfoliante de ácido glicólico al 7%, que es uno de mis productos mega favoritos en la categoría de ácidos exfoliantes de esta marca porque deja la piel espectacular, realmente va a dejar tu piel luminosa y radiante. En cuanto a la cantidad, pues lo que vamos a hacer es humedecer un poco el algodoncito y lo vamos a aplicar por todo el rostro, evitando la zona del contorno de los ojos. Hay personas que no aplican con algodoncito, sino directamente en la mano como si fuese un tónico hidratante. Honestamente yo no lo aplico así porque soy bien torpe y me da miedo que me caiga este ácido directo en el ojo y me pueda causar irritación o enrojecimiento. Pero si lo quieres hacer de esta forma, lo puedes hacer. Pero definitivamente yo me voy por lo seguro utilizando un disco de algodón. Después de aplicar este tónico exfoliante, no se lava, no se enjuaga, no se retira. Se deja actuar en nuestra piel durante toda la noche. Ya en la mañana te vas a hacer tu rutina de skin care normal. Esta es la pregunta más frecuente y repito, este producto no se retira. Y por último, hablemos de la frecuencia de uso. Si te estás iniciando, recuerda que es de forma progresiva. Puedes utilizarlo dos noches en semana, por ejemplo, lunes y miércoles. Si en la segunda semana tu piel lo tolera bien, puedes utilizarlo tres veces, lunes, miércoles y viernes. Tres noches de exfoliación es lo que recomiendan los dermatólogos. Si utilizamos un solo producto exfoliante en toda nuestra rutina y tenemos excelente tolerancia, como máximo lo podemos hacer cuatro noches en semanas. Es solo si tenemos una piel resistente y con buena tolerancia. De lo contrario, puedes utilizarlo de dos noches a tres noches alternas en la semana. Y entonces, ¿qué rutina voy a llevar a cabo en la noche de descanso del ácido glicólico? Pues perfectamente puedes llevar a cabo una rutina súper básica y sencilla, hidratante y reparadora de la piel. Y el último paso es la aplicación de la Natural Monstruizing Factors más ácido y alurónico, que es la única hidratante de la marca. Y para ello necesitas la cantidad del tamaño de un guisante para todo el rostro. Y así culminamos la aplicación paso a paso de el The Bright Set o el set para una piel brillante, luminosa y radiante. Por supuesto, agregando otros productos para complementar esta rutina. Bueno mis Skin Care Lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like. Y si mi contenido les gusta, pues yo los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.